Suena la Zona Bucera Edition, volumen 3 de Zona Music Records Esa paz, esa paz que no me deja ver, que no me deja ver DJ Dead de Zona Music Records Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas, cuánto te quiero Y mi corazón, será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Llevando música a tus oídos Zona Music Records Y la vida se me está dispuesta Música Oh, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez Y el silencio de esta casa me reclama, me preguntan si pronto vas a volver Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todo se derrumba ante mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir El amor, el amor, el amor y la felicidad En cuanto llegan se van 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 Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te beso en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida se puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo para que Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ah, 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 ah ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar, que antes de ese adiós, tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar, que entre los dos, nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar, el tiempo aquel, que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé, que lo que yo te di, allá no lo tendrás Y estoy segura que tú, jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto Ahora quedo de ti, ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar, ese sabor, que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar, que entre mis manos, comé tus desahogos de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé, que lo que yo te di, allá no lo tendrás Estoy segura que tú, jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar, porque dijimos adiós, amando tanto Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo Las borracheras las disfrutas más, con Zona Music Records Como te recuerdo amor, si tú supieras, cuánto te extraño Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti, no sé vivir Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós, y te marchaste Como te recuerdo amor, si tú supieras, cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto, que yo no puedo más Te quiero solo a ti, amor Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto, que yo no puedo más Amor, regresa Te quiero solo a ti, mi amor Te quiero solo a ti, mi amor Como ha cambiado mi vida desde que tú no estás Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regreso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero O no te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Zona Music Records Zona Music Records y la Ruta 277 de San Lorenzo a Huachapán te presenta La Zona Bucera Editions Parte 3 No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya haces tu amor Lo que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Y sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas No vuelvas Zona Music Records Zona Music Records La música nos une Por un mundo sin más guerras Escuchas las mezclas de DJ Ed DJ oficial de Zona Music Records Mendigo de amor Mendigo de amor En tu vida fui siempre Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui francamente Te rogué, te imploré Recibí tu desprecio Me dolió tu crueldad Me dolió todo esto Me negaste tu amor Mendigo de amor Que era mi único sueño Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo De pensar solo en ti Mendigo de amor Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Mendigo de amor Mendigo de amor Mendigo de amor Mendigo de amor Bendigo de amor Bendigo de amor Eluję Gracias. Gracias.